Vean mi gente como esta el piso, voy a hacer este video para que vean el producto que se le va a poner al piso Si lo ven, esta cenizo, es nuevo el piso lo que vamos a poner Y bueno, este es el producto que le vamos a echar para que se vea muy bien A ver, muéstraselos aca Ahí esta, ese es el producto que se le echa, ok? Dice tallo, ok, concreto Ok, ok, bueno, ella es la que se encarga de eso, a veces uno se pierde porque no lo hace Pero ella cuando están los pisos terminados, le echa a su sellador, ok? Ok, un video cortito de como es que lo va a aplicar Le va a trapear Ok, y solamente se trapea Miren Ok Y bueno Esto se aplica porque el grado también no ayuda mucho porque es un grado Un color de grado como muy negro Es cenizo Entonces Ensucia mucho Ensucia mucho la pieza Pero aún así nosotros En este tipo de pisos le echamos este tipo de sellador Para que luzcan Más bonitos, ok? Hay pisos que no necesitan Sellador Así es que Pero en este siempre les hemos puesto, ok? En lo que es piedra y todo eso ¿Cómo? Ajá, lo vamos a enseñar el feo Ahorita que acabas ahí Y vean Ya nada más se trapea Es como si trapearas Así es que Si tú tienes un Un piso ya viejoso Eh Eh Un tallo que Se ve en malas condiciones Le puedes echar este tipo de sellador Y se va a rejuvenecer, ok? Se va a poner muy bonito Primero lo tienes que limpiar Lógico Porque hay veces que Ya están sucios El grado está sucio Entonces Hay que limpiarlo Y después echarle Su sellador Para que quede Muy bien Así es que vean Así es como está Y ahorita les voy a enseñar el otro Estoy haciendo este video Eh Para que Conozcan más o menos El producto del Eh Del producto que se le echa al tallo Al último Ya que está terminado Todo ya está Acabe Acuérden Este producto se Consigue en Home Depot En Home Depot Y en Lowes Ok Es ahí donde lo pueden conseguir Es muy Muy práctico Muy barato Eh Cuanto cuesta Ya ya Diecisiete dólares Diecisiete dólares Por botecito Ok Pero bueno Aquí no se va a llevar un bote Y son como Que serán Unos Diecisiete Dijimos por catorce Creo Más o menos Ok Así es que no No es este No se lleva mucho Ok Y ya depende de ustedes Cuantas veces Quieren echarle el producto Porque se le puede Con esperar a que seque Y cuando seque Echarle otra vez Pero cada que Echen va a quedar Va a quedar un poquito Más brilloso ¿Verdad? Cada vez que le echen Si le echan tres veces Va a quedar más brilloso Que con una sola mano Así es que Ya depende de ustedes Que tan brilloso lo quieran Pero No agarra tanto brillo Ok Este Se ve Más cenizo Porque Lo estamos limpiando Por el grado Porque el grado Es cenizo Entonces Queda un poco sucio Vean Ya vieron Queda un poco sucio Pero les recomiendo Que cuando acaben Que ya esté limpio Este Le echen Este producto Que se le está echando Ya está Al Al tallo Y vamos a verlo De este lado Miren mi gente No va a quedar así De brilloso Pero va a quedar muy bien Vamos a esperar A que seque Y se los voy a mostrar Para que vean Como es de que quedó Ok Recuerden Un tipo Y el producto Se llama Sellador Para Rejuvenecer Tallo Algo así Pero ahorita Se los vuelvo a mostrar Miren De aquí se ve Excelente ¿Verdad? Pero todavía Falta secar Y cuando seque Ya no se va a ver Tan cenizo Ok Vamos a Mostrarles de nuevo Ok Ese es el sellador Que se ocupa Para Echarle Al último A los pisos Ok No es en todos los pisos Nada más es En donde Se necesite Si ven Está un poco Cenizo Ya se limpió Ya se limpió Un poquito más Ya no está tan cenizo Entonces vamos a echarle El sellador Bueno ya es la que le voy a enseñar Como Como es que lo aplica Ok Miren Lo pueden echarle todo primero ¿Cómo? Lo pueden echarle todo primero Ajá Y bueno Así es como lo aplica No se le echa en el agua Pero también se puede echar en el agua ¿No? Sí Le echa panito para que Le echa Solo Y le echa tantito al agua Ok Ok Se le echa Se le echa directo Para que quede un poquito mejor Porque si se le echa el agua Este No agarra tanto brillo A la primera ¿Verdad? Directo Directo Vean Ya secó el trapeador Es directo Y Nada más lo empieza a extender Ok Primero a las orillas Ok Primero a las orillas Y después hay que extenderlo Ok Tenía que checar que le entra al grado Ok Si ven Vean El grado Está un poco Cenizo ¿Verdad? Y cuando ya se le echa Empieza a cambiar de color Ok Para de nuevo Aquí Miren Miren el grado Aquí Ahí está Pásale Aquí lo estoy viendo Pásale Aquí en este ¿Qué pasa ahí? Este ¿Te vieron? ¿Cómo es que queda? No te queda lechoso Para que cambies Ok Bueno Este es el producto Que Les quería Compartir Para que Su piso Quede Brilloso Y bueno Podríamos estar pasando Imágenes de como estaba antes Antes de que se le echara el producto Está muy cenizo Si se dan cuenta El piso de allá Es el mismo Y ya necesita También su sellador Para que se vea Como de este lado Ok Después que seque aquí Se van a ver Van a ver la diferencia De aquel lado Ya secó ¿Verdad? Ya secó Entonces ahorita vamos a ir para allá Para que vean Más o menos Y bueno mi gente Este es el producto Que se está utilizando Para que quede Tu trabajo Un poquito más presentable O mucho Muy bien presentable Entonces Ahorita van a ver la diferencia En cuanto seque De como estaba antes Y como va a quedar Al último Ok Y bueno mi raza Quiero agradecerle A las personas Que participaron En este proyecto Que fue Jorge Noe También Silva Y también Yaya Que ayudó aquí También Yo también hice algo ahí Puse unos cuantos pies De tallo También hice pintura Y otras cositas más Bueno Agradecerles a todos ellos Por participar en este proyecto Muchísimas gracias Mandarle salud A todos los suscriptores A toda la gente Que apoya este canal Recuerden que es un canal Donde te podemos ayudar Para darte precios Para hacerle Cómo hacerle En los estimados Y cualquier pregunta De renovación Construcción Se te va a responder Así que a todos Saludos a todos Los que han apoyado Este canal Muchísimas gracias Y a todos los que ven Los videos Ok Muchísimas gracias También Así es que mi gente Les voy a dejar fotos Del video pasado También les voy a dejar El link del video pasado También de De cuánto cobrar Por este trabajo Así es que mi gente Saludos Bendiciones Les dejaré fotos Ahí de cómo estaba Antes Y cómo está quedando Ok Así es que saludos A todos Les dejaré fotos 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 Les dejaré fotos